Pilar García, directora de Clara Campo Amor Rodríguez, un poco abrumada porque no me considero experta en nada. Vengo a contar, pues como bien habéis dicho, una experiencia de centro, la experiencia con los ciberayudantes que comenzó cuando éramos el IES Parque Goya. Vengo también como altavoz porque realmente, bueno, pues es un trabajo no mío, sino del equipo, del equipo directivo y de convivencia. Empiezo pues agradeciendo a la fundación que me haya invitado, agradeciendo pues el participar, aprendiendo de todos vosotros y de vosotras porque creo que somos muchos los que estamos en esta situación de buscar, bueno, pues esa resolución pacífica de los conflictos y de, bueno, pues desmantelar las estructuras violentas para construir, bueno, pues un mundo un poquito mejor. Igual suena un poco utópico o igual suena un poco cursi, pero realmente lo pienso. ¿Quiénes somos en el IES? Pues somos un centro que de estos de nueva creación llevamos escasamente 12 años en lo que es el mundo educativo y, bueno, muy activos. Entonces, pues con un plan de coordinación con un plan de coordinación con los colegios, con el barrio, con un montón de programas, de proyectos y con un plan de convivencia que lleva funcionando en el centro desde que yo llegué en 2012 y prácticamente desde que comenzó el centro. Ahora, incluido ese plan de convivencia en un plan de innovación que le da un poquito más de entidad y que nos permite, pues la parte más difícil de todo esto que es la evaluación de si funciona realmente lo que estamos haciendo. Somos muy activos en las redes, dando ejemplo. Os presento muy brevemente nuestra página web donde, bueno, pues tenemos publicado todo el trabajo que hacemos en convivencia, en la formación tanto de alumnado ayudante como ciberayudante, para que cualquier centro que lo quiera implementar lo pueda llevar a cabo. Tenemos cuenta de Twitter, tenemos cuenta de Instagram y aquí en la página web es donde tenemos el blog de alumnado ayudante que, bueno, pues sigue manteniendo Jesús Prieto, que fue orientador del centro, ya jubilado, que sigue trabajando con nosotros y que fue, bueno, pues el impulsor del programa de ciberayudantes en el centro. Entonces, os invito a visitar el blog porque allí tendréis todos los materiales para poder implementarlo en vuestro centro. ¿Qué es lo que justifica nuestra propuesta? Bueno, pues tener claro unos objetivos que están conectados con el currículo. Un poco lo que transmitía antes cuando intervenía. La convivencia debe ser el eje fundamental, bueno, pues que haga girar todo lo demás. Los proyectos, los programas, si la convivencia del centro no es la apropiada, no se pueden desarrollar. Pero es que no solamente en un centro educativo hay que trasladar un currículo lleno de contenidos, es que hay que garantizar el desarrollo integral de la persona. Además, pues vivimos en una sociedad en la que la convivencia se produce no solamente en espacios reales, el aula, el patio, los pasillos, sino también existe ya una convivencia paralela que es la convivencia virtual. La idea fundamental de estos programas de mediación, de estas redes de las que hemos estado hablando, pues es ya no solamente castigar o sancionar aquellas conductas inapropiadas, sino educar para prevenir. Todos los estudios, todas las encuestas realizadas apuntan a que el ciberacoso, bueno, pues ahora mismo es uno de los principales problemas de convivencia. Gracias a haber desarrollado este programa, pues hemos recibido una serie de reconocimientos y de premios y estamos muy agradecidos. Yo creo que lo que más nos ha enorgullecido es que precisamente nuestra estructura de apoyo, bueno, pues pionera en mediación, pues se haya incluido dentro de las órdenes que, como bien habéis dicho también antes, nos obligan ya a los centros educativos, a todos los centros educativos, a establecer este tipo de, bueno, pues de medidas, de redes y de formas de trabajo que garanticen una adecuada convivencia. Algunas de ellas, las he puesto aquí, las he mencionado antes, llevan funcionando mucho tiempo y tienen una peculiaridad y es que se trasladan de un lugar a otro, se replican de un lugar a otro. Y eso es fantástico porque nos aprovechamos del trabajo que hacen los demás. No voy a ahondar en todas las encuestas y en todos los estudios que, bueno, pues nos explican y nos indican cuáles son los problemas que se están produciendo en los entornos escolares. Pero hacemos nuestra propia encuesta. Nosotros preguntamos al alumnado que entra en primero de la ESO para testar qué tipo de redes se utilizan para testar cuáles son las situaciones problemáticas, los conflictos que se llevan a cabo y realmente aprendemos mucho de todos esos datos. Tampoco quiero extenderme en contaros cuáles son las principales redes. Esta infografía que os pongo aquí es de la última encuesta de la que extrajimos los datos para publicitarlos, que no es del año pasado porque el año pasado no pudimos finalizar ni la formación de ciberayudantes ni todo el trabajo debido al confinamiento. Entonces es del curso anterior. Pero ya estamos trabajando este año en formación online para los ciberayudantes y en breve, en un par de semanas, pasaremos una encuesta similar a esta. Las principales ideas es que utilizan las redes desde muy pequeños. Ya en el cole son usuarios de internet, son usuarios de las redes sociales y son usuarios del móvil. Es decir, llegan al instituto ya con un bagaje de uso de redes sin tener edad legal para poder utilizarlo y a veces al margen de la supervisión de un adulto. Con lo cual, esa idea que tenemos de la juventud, de los chavales, de los adolescentes, de que son nativos digitales y nosotros somos algo así como inmigrantes, a mí me gusta más enfocarla de otra manera. Nos encontramos no con nativos digitales, sino con huérfanos digitales. Es decir, chavales a los que se les ha proporcionado un móvil, se les ha proporcionado una tableta, se les ha proporcionado acceso a internet, pero no se les ha dado una formación adecuada ni existe en ocasiones una supervisión detrás. Por tanto, los objetivos eran, pues eso, o son dar una respuesta a esas situaciones que dañan la convivencia y que se producen por un mal uso y por un uso poco saludable de internet, redes sociales y el móvil. Intentar anticipar todos los problemas y todos los comportamientos de riesgo asociados al uso de estas tecnologías y, bueno, potenciar un poco lo que ya hacíamos con el alumnado ayudante, que son, pues eso, fomentar el diálogo, la empatía. Algo que tiene el uso de las redes, el uso de internet y el uso del móvil es que perdemos el contacto visual, perdemos el cara a cara. Les transmitimos a los chavales que cuando tú insultas a una persona, cuando le faltas al respeto a una persona, utilizando una red social o utilizando el móvil, no estás percibiendo cuál es su reacción. Entonces, dejas de sentir empatía por esa persona. Entonces, hay que intentar que todo lo que no harías en persona, pues no lo deberías transmitir, que todo lo que no harías en persona no lo deberías hacer a través de las redes. Otros objetivos son implicar a las familias, pero ya os anticipo que es complicado, es complejo, la sociedad en la que vivimos y, ahondando un poco en lo que terminábamos hablando hace unos minutos, estructuralmente el sistema educativo dificulta mucho esa creación de comunidad y, aun así, pues vuelvo a insistir, lo intentamos y a veces lo conseguimos en pequeños núcleos que poco a poco se van extendiendo. Y el último objetivo, pues es ese dar protagonismo a los espectadores que están contemplando como una persona está sufriendo y no deberían permanecer pasivos sin hacer nada, sino, bueno, pues participar, ser protagonistas, empoderarse y transformarse en colaboradores y en ayudantes. Algo que hemos aprendido a lo largo de estos años, llevamos con el programa desde 2014, es conocer cuáles son las redes sociales que utilizan, cómo se mueven, qué conductas de riesgo asumen y también entender que las redes sociales están aquí para quedarse, que tienen numerosos beneficios y que debemos ser un referente como adultos, como docentes, para, bueno, pues transmitir ese uso saludable de las redes sociales, desde, bueno, pues entender que nuestros adolescentes y la juventud se expresan y tienen una identidad digital propia que facilita su desarrollo social, su desarrollo emocional, que la interactividad, los vínculos o las posibilidades de aprendizaje que nos proporcionan las redes son fundamentales y debemos convertirnos en cómplices de ello. Que la creación de contenidos asociados a las redes sociales es una herramienta educativa muy, muy potente. Claro, también hemos aprendido que su uso conlleva a una serie de riesgos, desde la pérdida de privacidad, el acceso a contenidos inadecuados, el contacto con desconocidos, el sexting, las tecnolaciones y el ciberacoso. Estoy de acuerdo con todo lo que se ha planteado y de verdad que aprendo mucho de escucharos y sé que muchas veces en los centros y los equipos directivos transmitimos esa idea de, bueno, pues realmente no hay tantas situaciones de acoso y realmente lo creo. Estoy convencida que lo que ocurre en los centros educativos es que hay situaciones de potencial riesgo a diario. Los conflictos se producen siempre, todos los días, en todas las clases. Esas jerarquías que se establecen en clase cuando no está el docente y en el entorno virtual es, bueno, pues mucho más habitual, suponen una serie de situaciones de riesgo que si no se atienden a tiempo pueden provocar una situación mucho más grave. No creo que los centros educativos queramos esconder, queramos soterrar o queramos, no sé, disimular el hecho de que se esté produciendo situaciones de acoso. Es que creo que el término acoso o el término ciberacoso es una palabra muy grande y conlleva, bueno, pues una serie de circunstancias que, bueno, pues creo que hay que tratar con mucho cuidado y con mucha delicadeza. De hecho, bueno, pues todos los trámites que hay que poner en marcha para, bueno, pues solventar una situación de posible acoso llevan detrás una serie de trámites burocráticos importantes. Hemos aprendido, por ejemplo, en la formación de nuestros ciberayudantes de las nuevas redes sociales que van surgiendo como TikTok, que, bueno, pues hace unos años prácticamente no existía, pero hay muchísimas más. En la imagen tenéis alumnado de este año de primero de la ESO. En el centro utilizan Chromebooks desde primero hasta cuarto de la ESO y tenemos que enseñarles a hacer un buen uso porque estas caras sonrientes del alumnado es porque acaban de sacar el Chromebook de la caja, pero según lo acaban de sacar de la caja ya saben cómo comunicarse entre ellos utilizando mil y unas redes sociales que los adultos no manejamos, ¿de acuerdo? Esto es un caldo de cultivo para que se produzcan situaciones de riesgo en las que debemos intervenir, pero debemos intervenir con carácter preventivo. No voy a ahondar en las definiciones, creo que, bueno, pues no soy la persona más apropiada para hacerlo y creo que ya ha quedado claro, pero decir que el ciberacoso se produce siempre que se utilizan herramientas, pues móvil, tableta, ordenador, para, de manera intencionada y repetida, pues una persona o un grupo de personas ejerce una situación de poder, depresión para hacer daño, ¿eh? Para agredir psicológica y de manera sostenida a una persona. Es muy peligroso porque, bueno, pues en las redes sociales se atreven a decir de todo, cosas que no serían capaces de decir abiertamente a la cara son capaces de escribirlas, es algo que a los adultos nos sorprende muchísimo y lo que queda escrito tiene un efecto muy duradero en el tiempo, se extiende con mucha rapidez. Y vuelvo a lo de antes, se pierde ese enfrentamiento en persona y perdemos empatía. Aquí tenéis un par de alumnas ciberayudantes de la primera generación que explicaron, bueno, pues esta situación que ya reflejan los datos estadísticos y es que a pesar de que todas las medidas que se llevan a cabo en los centros en materia de convivencia están haciendo que en las situaciones de acoso real en el aula vayan disminuyendo, se nos está yendo de las manos el tema del ciberacoso porque es 24 horas al día, porque el niño, la niña, tiene el móvil desde los 9, los 10 años y muchas veces tiene el móvil de manera continua. Se están acostando nuestros adolescentes a las 2 y a las 3 de la mañana permanentemente conectados. Entonces, imaginaros un malentendido, imaginaros unos insultos o imaginaros amenazas y presiones por parte de compañeros. El problema es real y, bueno, pues de alguna manera hay que intervenir. ¿Qué es lo que hacemos en el centro con los ciberayudantes? Bueno, pues actuamos en distintos niveles, como veis en la diapositiva. Hemos incluido en nuestro plan de acción tutorial diversas actuaciones para intentar educar a todo el alumnado, no solamente a los ciberayudantes, utilizando distintas herramientas, desde lecturas, vídeos, la propia creación de cibercortos, ese tipo de actividades en las que generamos normas para el funcionamiento de clase. Se pueden utilizar, ese tipo de dinámicas se pueden utilizar para acordar normas de buen uso de redes sociales, por ejemplo. La formación de ciberayudantes la llevamos a cabo con el alumnado que ya se ha formado como ayudante en el centro. Los alumnos ayudantes los seleccionamos en primero de la ESO y en segundo de la ESO son formados en mediación informal. Resuelven conflictos de baja intensidad y nos ayudan a detectar situaciones potencialmente peligrosas a través de los observatorios de convivencia. Bueno, pues a partir de tercero, además añadimos una serie de sesiones de formación en buen uso, seguro y saludable de internet, las redes sociales y el móvil. Ya digo que en el blog de alumnado ayudante tenéis todas, todas, todas las actuaciones. Quizás las más vistosas son los cortos y esas explicaciones que en primera persona los propios ayudantes y los propios ciberayudantes nos cuentan. Pero ahí están desgranados todos los materiales de las charlas que hemos dado a docentes, que hemos dado al alumnado y el objetivo final de toda esa formación es que los propios ayudantes, los propios ciberayudantes, sean los que tutoricen a los más pequeños. Es decir, una vez terminada la formación, los ciberayudantes son un equipo que nos permiten extender esa formación a los más pequeños para tratar de prevenir esas situaciones. El equipo de ciberayudantes son alumnado ayudante que intervienen en situaciones de riesgo potencial que han sido seleccionados de entre sus compañeros en sesiones de tutoría. En esas sesiones de tutoría se trata acerca del perfil que tienen que cumplir el alumnado ayudante y si de manera voluntaria quieren asumir o consideran que encajarían en ese perfil son elegidos entre toda la clase. Eso pasa a un filtro, un filtro por el departamento de orientación, tutores, equipo directivo y después se inicia el proceso de formación. Sus funciones son, por tanto, funciones, no sé cómo transmitirlo, humildes. Es decir, no se dedican a estar dentro de las redes sociales de cada uno de los chicos. No se ha creado un grupo de WhatsApp en el que los ciberayudantes son alumnado ayudantes. Si detectan un conflicto intervienen y si no pueden solucionarlo saben que tienen que pedir ayuda. Se trata de deshacer esa jerarquía en las aulas, de hacer que pasen de ser espectadores a ser colaboradores. Y después nos permiten testar cómo es el clima de convivencia. Las claves organizativas como centro imprescindibles para llevar a cabo este tipo de programas son tener un grupo de convivencia de docentes que sean capaces de preparar materiales, de transmitir esa formación y de trabajar. Y esto se choca un poco con la estructura que hay instaurada en todos los centros educativos. Los docentes tenemos una carga de trabajo muy alta. No es raro encontrarse docentes que tengan que hacerse cargo en secundaria, por ejemplo, de 200 alumnos y alumnas, con muy poquito tiempo para la coordinación entre departamentos, para llevar a cabo otro tipo de actividades. Pero bueno, se pueden ir haciendo cosas. Lógicamente, para que exista un grupo de convivencia, el equipo directivo tiene que apostar por este tipo de programas. Y tiene que haber una coordinación. Si el equipo de convivencia trabaja, pero ese trabajo no llega a los tutores, no llega a los docentes o no llega al alumnado, pues no hacemos nada. El observatorio de la convivencia añade una nueva carga de trabajo. Hay que saber si lo que estás haciendo tiene como consecuencia un resultado positivo. Y después, pues yo creo que todo lo que se hace en los centros educativos, que se hacen muchísimas cosas, que de verdad se genera comunidad en muchos centros, debemos hacerlo visible y debemos compartirlo con los demás. Creo que la labor tutorial está, sobre todo en secundaria, muy poco potenciada, precisamente por la carga de trabajo. Con respecto a la valoración del programa, pues en ello estamos. Ya digo que ahora lo hemos incluido en el plan de innovación y realizamos una serie de cuestionarios en distintos niveles, tanto del propio alumnado como del profesorado, que nos permite valorar si todo este trabajo, si todas nuestras actuaciones han servido de algo. Yo creo que sí. Yo tengo la sensación, y bueno, Cruz fue compañera el año pasado y a lo mejor puede dar su visión también, pero tengo siempre la sensación de que el centro, a pesar de ser muy grande, este año somos 900 alumnos y alumnas y 86 docentes, creo que es un centro tranquilo. Creo que programas como este nos ayudan a transmitir esa cultura del diálogo, de la resolución pacífica de conflictos. Este tipo de programas nos facilitan detectar comportamientos de riesgo. Yo hay muchas redes sociales que me las han enseñado los ciberayudantes, me las ha enseñado el alumnado, que trasladar todas esas actividades a la acción tutorial y a los documentos de centro empoderan también no solamente al alumnado, sino al profesorado, que también lo necesitamos, que son otra excusa para implicar a las familias que demandan muchas veces esa ayuda. Es muy difícil porque organizas un taller para familias y muchas veces vienen 10 familias, 15 familias de las 900 que tenemos, pero eso tampoco es excusa para no hacerlo. Y desde luego es la única manera de empoderar al alumnado. A veces nos sorprendemos muy gratamente del valor que tienen nuestros adolescentes. Cuando tú les das espacio, cuando tú les proporcionas herramientas para cambiar las cosas, te sorprendes muy gratamente de los valores y de lo que son capaces de transmitir. De igual a igual, el mensaje llega de otra manera. Y claro, todo esto también nos ayuda a hacer comunidad y a hacer visible todo nuestro trabajo.